Música Estamos en las instalaciones de la Alcaldía de Varinas en la rueda de prensa que dará la juventud del OVE que es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela seccional Varinas sobre el tercer congreso de la juventud Escuchemos las declaraciones y el presidente de la Federación Nacional de la Comunidad de Varinas Hoy nos encontramos en la alcaldía del municipio Varinas con un caballero delegado del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Hoy, 5 de septiembre, con un plato de 78 meses de la siembra del comandante Chávez pues hacemos énfasis en lo que va a ser el tercer congreso de la juventud del partido para así potenciar nosotros como juventud y lograr la repetición de la potencia que estamos creyendo Un tercer congreso también conmemorando el décimo aniversario de la juventud del partido que vamos a ir con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha... con mucha... con mucha alegría con mucha alegría para el debate y la constitución de nuestra parte y de nuestro propio futuro Hoy, como junto al delegado, tenemos una compañera delegada del municipio Sosa y el compañero delegado Emiliano Gil del municipio Sosa Bueno, agradecido primeramente con Dios por darnos esta oportunidad de... nuestro comandante Chávez de nuevo, ¿sabes? que... en cara a esto, a esta parte bolíva que nos puede iniciar y territoriales de la organización al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Un tercer congreso, bueno, haciendo énfasis a lo que sería el décimo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela donde toda la juventud patriota que cree, que construye y que sueña va a ir a la mesa del trabajo, va a ir a los debates, llevando propuestas para la mejora y para lograr esa Venezuela potencia que todos y todas queremos Este... uno de los puntos que... bueno, varios puntos que vamos a tocar en este tercer congreso es el económico cómo la juventud se va a anclar para potenciar lo que es el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para así, bueno, hacer un contrataje a esa guerra económica que, bueno, nos está afectando día a día a nosotros como estudiantes a nosotros como juventud y a nosotros como venezolanos también en el tema comunicacional, electrónico y cultural esa propuesta que nosotros como juventud también llevaremos a la mesa del trabajo para potenciar en ese tema a nuestro país en el tema educativo es un tema donde nosotros, bueno, también vamos a tener más énfasis pues porque nosotros somos estudiantes de educación media y una de las propuestas que llevaremos al debate es el tema del transporte estudiantil digamos como día a día, tenemos esa guerra y un transportista que le niegue el derecho al transporte público un estudiante también está privatizando el derecho a la educación de cada uno de los estudiantes el plan puesta a la patria, así como lo anunció el presidente Nicolás Maduro queremos hacer un llamado, aprovechar esta oportunidad hacer un llamado a todos los jóvenes que se encuentren fuera de nuestra patria, fuera de nuestra Venezuela decirles que aquí en Venezuela hay un futuro que aquí en Venezuela habemos jóvenes, habemos personas que creemos y que soñamos con una Venezuela mejor y los invitamos a que retornen a nuestra patria y así construir conjuntamente la Venezuela que todos queremos también distintos temas como defensa integral de la nación y como nosotros como juventud nos vamos a organizar desde las bases, desde nuestros liceos desde nuestras escuelas técnicas, las universidades, las comunidades bueno y todo el tema territorial en nuestros municipios, en nuestro estado para avanzar como sociedad y en general desde aquí desde aquí del Estado Barinas le decimos presidente Nicolás Maduro cuente con la organización bolivariana estudiantil cuente con los estudiantes de educación media que vamos a respaldar el legado del comandante Chávez seguimos fieles, rodilla en tierra y de aquí decimos ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Chávez! 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 Fueron las declaraciones de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela seccional Barinas OVE para el noticiero TV Calle y les reportó el licenciado Erecio García Sosa en las cámaras el licenciado Pedro Lárez ¡Suscríbete al canal!